...como palmero y como escritor... ...apoyo totalmente sin fisuras la instalación del telescopio de 30 metros... ...en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma... ...me parece que la ciencia y la cultura... ...y la literatura en mi caso... ...no sólo no están reñidas sino que están íntimamente ligadas... ...me parece que mirar lejos para tratar de desentrañar los misterios del universo... ...es también una manera de mirar en el interior del ser humano... ...y que el TMT va a ser un instrumento fundamental para esa tarea... ...por eso repito, apoyo y respaldo la instalación del TMT en la isla de La Palma.